y 6ix9ine 6ix9ine is the best throw there is 6ix9ine is the best throw there is ese chamaquito se activa cuando el decide activarse Él sabe cuáles tres palabras tiene que decir para T-Bax, para T-Bax es así. Y yo te oíste el post que puso, di que yo vamos a hacer un live, baterita Lora. Dile a King Von que se conecte. Dile a King Von que se conecte. Para que no se conecte, dice que apueta lo que quieran que King Von no se va a conectar. Para los que no sepan quién es King Von, es un rapero. De allá, de All Black. Que lo mataron hace poco, que era parte del combo de Lil Durk. Eso él le dice el cabrón, voy a hacer un live, a ver si King Von se conecta. Yo les apuesto lo que ustedes quieran que el pana no se conecte. Dirty nigga. No, pero él tiene razón en lo que él había dicho. Que si en ese día, que si en ese día, King Von would have caught a body, hubiesen dicho nada. Ve que ese tipo es un demonio. Ese tipo es el de la movie, me entiende. Y como no pasó de esa manera. Pues... He was trolling, he was going in. Fuerte de respeto. Muy fuerte. Muy fuerte. Y después uno de ellos, parece que le habían dado un tiro en el cuello a Reece. Y él dijo, ah, ese no puede ni hablar. 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 Y le enseñó el cañón con el clipito. Y él le dice, ¿y por qué ese clip está lleno? Y cuando te cagás, ya que se fue, ni deje que salga, y tete. Ojo, porque tu sabes que ese maná le dieron tiro y todo. Cuando vino a ver, se cagó encima, de verdad. No es que nada, porque ese clip lo dice así. Vieron que el 26 salió una colaboración de Anuel con Street Fighter. Miren su historia. Sí, vamos a poner eso rapidito aquí. Cuando yo vi que Spiff puso el post, que puso... No que puso el post, él cambió lo que fue el avatar de él en Instagram. Y puso algo de Anuel como que con Street Fighter. Miren a Caguas, que es lo que Caguas. Caguas PR. Yo me imaginé, yo dije, bueno, no creo que vayan a llegar tan lejos de ponerlo de que... A él así. En un juego. Pero lo primero que dije fue, me parece que va a ser una colabo de merch. Porque si ustedes se recuerdan, había un video de Anuel como que usando un jaquecito de esos de Street Fighter. Está cabrón eso. So, reportó y salió oficial. Esto es en las historias de Anuel. Me gusta. Va a salir el colabo. Este blanco es el más que me gusta, loco. That's neat. Viernes 26 de Febrero. O sea, en cuatro días, al momento en que estamos grabando esta vuelta, sale este jaque de Anuel. Javier Flores. Javier Flores. Bienvenido a la familia Javier Flores. Bienvenido, bienvenido. Ya mismo te mandábamos la baile. Bueno, una cosita, una cosita que les voy a decir de esto. Hubo un juego que yo sé que ustedes se recuerdan del Def Comedy, Def Jam. Def Jam. El hijo mío, mira, para que tú veas cómo trabaja, para que tú veas cómo es que trabaja estos juegos. El hijo mío no conocía muchos de los artistas que estaban en ese juego, pero al jugar el juego conoció de esos artistas y le activó la curiosidad de saber qué era lo que cantaban ellos, qué canciones tenían. Yo pienso que al igual como el conejo en la lucha libre, igual como Pina preñó a Nati, yo pienso que esto se puede dar. Absolutamente. En un juego. En un juego se puede dar. Bueno, ya tienen todos los diseños. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Estoy viendo aquí en el jaque negro. Este que ven aquí. O sea, Anuel, papi. Tienen a Anuel, Flo, Akuma. Hubiesen puesto a... Válido. 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 Hubiesen puesto a Rojisi de Rayu y a Kendo del otro, pero que este tiene pelo. Ah, que se tiene pelo. Se tiene pelo. P39, que lo que. Ahora, el blanco es el blanco de los dos. No, voy a tratarle capi al yo creo que este, el blanco. El blanco está heavy. Déjame ver el blanco cuando me gusta. Soy un blanco capi negro. Pero dice de Anuel grande. No me gusta el Street Fighter. No me gusta mucho. No, por eso es que me gusta el blanco, porque el blanco no se ve tan así, se ve malo Street Fighter. Pero tú no te das cuenta que es de Anuel más que Paquilla. Ey, esa con las beleas está ahí. Unas beleas. Unas beleas. Unas beleas. Hasta con la... Una pregunta. ¿A ti te llegaron las colmas? Con Carmine, no. Eh... Dile hija de puta que tiene que saber. Ey, están todos muertos locos. No, están todos muertos locos. Están en Tennessee. Están en Tennessee. Un par y el otro par está en Nual. No sé qué carajo hace uno en Tennessee y el otro en Nual. A mí no manda ni el corre en confirmación todavía. A mí me dieron la... El tracking number. Así está el Supreme, eh. Que yo estoy esperando, mané. Que fue un Supreme. Like $2,000 worth of merchandise. Esperando. Que todavía no la quiero... No la quiero poner ni que la... Estoy vendiendo. ¿Por qué? No quiero que una gente se gane una rifa de algo. Dije que yo tengo ya que lo compré. Que viene del camino. Y Supreme haga un error. Y me mande el artículo de otro color. No de otro color. Mira lo que le pasó al chumboso. Eh... Uno de los paquetes de él lo devolvieron para atrás. Para la tienda. Oye, I heard of that. Y le tuvieron que reembolsar el dinero. El crédito. Después que él cogió su lucha para coronarlo. Para coronarlo. Ah, no. Porque si tú no lo que recibes y tú no lo que coges después de siete o diez días... Eso fue lo que pasó. Y lo enviaron para atrás y le dieron el dinero. Ahí me pasó así con un paquete de Fashion Nova. Yo ni me acordaba del paquete. Fui por Orlando. Vienes para atrás. Se me olvidó ir a buscar el paquete. Me di cuenta cuando me devolvieron los chabos. Ahora, era algo que... Un release que después no salió. No, no. No. Se ordenó otra vez y ya. No, después de eso yo ordené otra vez. No, estoy esperando a Supreme, papi, que baje con los paquetes. De verdad. Was good. Lo que pasa es que con esta pendejada de la pandemia. Yes. Y esa mañana y ahora la tormenta esta. Esa tormenta jodió esto. Que se supone que no estuviera nevando. Yo estoy esperando todavía un Chucky, mi pana, desde hace como tres semanas. Desde hace tres semanas, papá. Mita Chucky. O intentaste para los Silver Toe. ¿Los viste? Los Silver Toe. ¿De mujeres? No, Jordan. Si, los traté. Cachado. Fallé. Falió un par disponible para mí. Estuve que decirle no a las drogas. Directamente de Full Local, hermano. Estuve que decirle no a las drogas. Yo fallé en esa. Los próximos que me interesan son los uno, Baby Blue. ¿Y por qué le dijiste que no? ¿Por qué le dijiste no a las drogas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no estoy en esa vuelta right now. ¿Para vender? Sí, pero las Eva los quería más que cualquier otra cosa. Y si no los pude cachar para ellas, ¿para qué los voy a cachar y enganchármelo como que para dar fiero? ¿Me entiendes? Si la princesa no puede lucir, ¿cómo voy a lucir yo? ¿Me entiendes? Yo, tú sabes que la Suprema Calidad se está viendo en esa misma. ¿Sí? No quiero ni entrar en el detalle de esa. Ok, títer. ¿Quién es la Suprema Calidad? Usted caballo no puede lucir. Está todo. Entonces como yo voy a entrar a la tienda a la Suprema Calidad y estoy obligado a first dip. Ok. Esto es la forma de verlo. Vamos a ir a la tienda. Si hay una cosa específica que usted quiere, pues se le cacha. Pero esto es un negocio. ¿Me entiendes? Eso. Yo. Mi pana, mira. Yo. Esta vaina fue más difícil que el diablo porque yo gané, ¿verdad? Me invitaron, ¿verdad? Para la Suprema. Yo. Estaba número 5 en la línea. Yo. Yo. La cosa estaba tan difícil que eso nada más no fue jueves. Ellos pusieron la mitad de la gente para el jueves y la mitad para el viernes. Entonces yo era solamente 1 de 250. Y yo era 5. Cuando llegué a la línea, estoy por tu lado número 3. No llegó el que está adelante. Estoy número 3. Cuando llego adentro me dicen de la especial de coche, nada más una por cliente. Y yo hablé, manegue, con todo el mundo. Yo hablé con el gerente. Yo hablé con todos los empleados. Yo salí para afuera a hablar con el manager de afuera también y que no, que nada más una. Estoy obligado, manegue, a comprarle la de la mujer mía. No la mía. No la que yo quiero. I wanted the black woman with my shit regular, no. Tuve que comprar de la rosada para el side de ella, para ella. ¿Fue lo único que pidió? También pidió el Fanny Pack. Que yo también quería el Fanny Pack. ¡Camo! ¡Ey! ¡Se jodió la rifa! ¡Camo! 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 ¿Verdad? Quería the Prodigy shirt. En, I think, purple. ¡Erga, no te gusta un fuletazo! ¡También! ¡También la quería para ella, manegue! Dead it on that, n***. Yo estoy sin Fanny Pack. Yo, I'ma, I'ma got shit. Hello there.